¿Qué tal Juan amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Envinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a revisar, nuevamente llegó Faramaya y entonces vamos a revisar lo que sería el volumen 3 de la suscripción a Faramaya y valga hacer el comentario, es el último que vamos a revisar de ellos porque pues nada más lo hicimos para probar y las cosas me han andado muy bien, entonces ya no puedo renovar el plan, pero pues la verdad es que han tenido muy buen gusto, estoy muy contento con las elecciones y bueno, espero en algún momento, si es posible continuar con ustedes, pues va a ser posible pero ahorita las finanzas no son tan buenas, pero bueno, terminamos nuestra suscripción de 3 meses y entonces vamos a revisar qué nos llegó en el volumen 3 de ellos, bien empacados, eso hablará bien de ellos en todo momento, vamos a darles apertura a estos muchachos, que vamos a verlos nuevamente, me encanta, muy bien embalados tenemos los cartones y ahora mira, ahora, ah mira, cambiaron, este, la, en la bolsa que ponen, que, que, con la que protegemos el disco venía como el logo así medio raro y ahora ya pusieron su logo ya en, como en un sticker un poquito más, más claro, eso, eso está bonito entonces, ¿qué nos llegó ahora? Black Mountain el álbum Black Mountain 4, vamos a, a proceder a ver si no tiro algo esta vez ok, vean, como siempre traen un, un sticker bonito, bonito sticker y entonces, bueno, aquí está la, la serie Black Mountain 4 aquí está la discografía del grupo Black Mountain eh, el primer disco salió en 2005 el, el Black Mountain en el, en the future sale en 2008 el Black Mountain Wilderness Heart sale en 2010 y el 4 Black Mountain Zero Soundtrack en el 2012 y tienen un soundtrack también y entonces, bueno, aquí hablo un poco de lo que es el disco vamos a ver, nos está llegando también una litografía justamente la misma imagen del sticker está muy bonito esto la verdad es que vale mucho la pena, este parece, parece casi acuarela y bueno el disco dice aquí edición limitada en vinil blanco incluye downloads y pues está interesante o sea, vamos, veamos la es como, como, si alguna vez vieron esa película del jardinero con suerte con, eh, Peter Sellers tiene esta, eh, es casi la imagen del jardín y la fuente que era una película de ciencia ficción por cierto este, aquí el astronauta medio raro el, el Concorde muy, muy interesante pues vamos a, a proceder a a darle apertura a este disco repito, son viejas mañas esto de confrotar uno puede abrir el disco y casi siempre el shrink wrap se queda en su lugar o sea, no hay que quitarlo a quien no le gusta quitarlo este, es una buena técnica porque nada más confrotarlo se puede abrir el disco esto es una vieja práctica de disc jockey y entonces así, así es como como funcionaba bueno, pues tenemos el disco uno que aquí trae las letras de las canciones en el sleeve y tenemos un hermosísimo vinil blanco muy, muy bonito a mi me encanta ver el vinil blanco porque ya lo nunca sabe realmente donde está el track pero no, así se ve, así se ve bien pero se ve bonito a mi me, 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 me agrada bastante entonces bueno vamos a vamos a darle un, un, este una probada a ver que no, con que nos sorprenden este mes y pues bueno les recuerdo que no podemos poner toda la música completa por eso están escuchando un beat en estos momentos pero pues bueno vamos a darles una, una, una muestra de, de que es vamos a poner ya el track un poco avanzado para que este pues ya lo, lo, lo agarremos bien ¿no? entonces vamos a ver que suena vamos a cambiar el track es el mismo track pues está muy interesante la, la fusión ahorita me, me recordó un poco la música ochentera Pat Benatar eh, algunos otros grupos eh, europeos eh, este Kate Bush y otros me, 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 me me trajo mucho muy buenos recuerdos está muy interesante esta selección musical y bueno pues este Faramaya muy bien muchas felicidades sus, eh selecciones hasta el momento han sido muy buenas este es el volumen 3 ustedes pueden suscribirse si lo, así lo desean entran a Faramaya.com ahí verán los, este planes de suscripción donde está puesto para 6 meses 3 meses o mes con mes el, 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 el costo del disco ya con el envío incluido y pues digo eh, si quieren crecer su colección musical descubrir cosas nuevas hay cosas muy interesantes ¿no? este, este, este mes fue Black Mountain 4 algo que aún no algo que habrá que escuchar con mucha más calma y bueno pues yo repito esta va a ser mi por lo pronto va a ser mi última este reseña de Faramaya porque ya no me alcanzo para comprar el otro mes pero este pues bien chicos muchas felicidades y la iniciativa mexicana ahí está Faramaya Club de Vinilos y pues este fue un En Vinil más yo soy Ricardo Méndez y me da mucho gusto que nos estamos viendo por acá cualquier sugerencia o algo échale aquí en los comentarios este si las leemos si las leo este nada es que a veces nos tratamos un poco en contestar el equipo yo pero aquí estamos entonces pues gracias por acompañarme y nos vemos en otra edición de En Vinil ¡Gracias!